Tú estás grabando todas estas muagas que yo estoy haciendo. Esta canción se llama El mejor día de tu vida. El mejor día de tu vida, ¿de dónde sale esta canción? Por un tiempo largo de mi vida yo estuve viviendo como en automático, en día a día. Y de alguna forma u otra eso como que me hizo olvidar los proyectos y sueños que uno tiene a menudo desde joven. En 2021 yo recuerdo que escuché un video de Roberto Gómez Bolaños, del Chespirito. Que comentaba que sus personajes más memorables se los comenzó a hacer después de pasar unos 40 años. Y en ese momento yo como que pensé, ¿por qué me tarde tanto? O sea, ¿qué me impide que yo comience ahora? Seguro que hay gente también pasando por algo similar y eso fue lo que me motivó tal vez a escribir esta canción. Por eso la canción de entrada como que busca evocar estos recuerdos de cuando éramos más jóvenes, de cuando éramos niños. Y como que nos brillaban los ojos pensando en cosas que íbamos a lograr, que íbamos a alcanzar. Y a veces también las cosas se pueden tardar y a veces eso tiene que ver con que las cosas que son buenas, que son de calidad, muchas veces tardan en salir. Y creo que ese es el mensaje que quería lograr con la canción. ¿De qué trata la canción? Tú sabes, en el mundo de hoy puede ser muy fácil uno quedarse como atrapado en la rutina, en el día a día y olvidarse de las cosas que realmente importan. Se enfrentan obstáculos, situaciones, circunstancias que a menudo parecen como insuperables o que son simplemente difíciles de superar y nos impiden y nos sentimos incapaces de liberarlos y perseguir muchas veces planes y proyectos que tenemos. Incluso sueños y ministerios que Dios nos ha regalado los dejamos de lado pensando que no estamos viendo los resultados que queremos. Y la letra de la canción hace la idea de que es importante mantener un mindset positivo y esperanzado porque uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Porque enfocarse que puede pasar algo malo si también podría pasar algo bueno, no lo sabemos. Entonces el coro repito un poco el título de la canción y es un recordatorio de que cada día es nuevo y es una oportunidad para aprovechar al máximo la vida y perseguir los sueños y planes que tenemos. ¿Por qué me interesa compartir el mensaje de la canción? Bueno, mira, yo creo que como artista creo que la música tiene el poder de animar y de alentar a las personas, las inspira. Y creo que parte de lo que encierra esta canción involucra esa creencia. La canción fue escrita con esa intención puramente de inspirar a los oyentes a seguir adelante situaciones difíciles que se presentan en la vida. Porque cualquiera que sea el sueño o la meta que nosotros tengamos en la vida se convierte en una fuerza poderosa de valor para guiarnos a través de desafíos y aspirar a un futuro más brillante. Hola, soy Miguel Domínguez y te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y que escuches mi música disponible en todas las plataformas. Gracias. Gracias.